Norteño Dentro de las copas Escondo mis venas Dentro de las copas Escondo mi llanto No saben ustedes Nunca han tenido Y nunca han perdido Y han llamado tanto Y el peor enemigo Le deseo esto En vez de agonía Terrible tormento Trato de olvidarla Ahogándome en vino Parece más como Te llamaste al muerto De que eso me dicen Papá ya no tome Si no le importó Salgo y nos dejó Que Dios la perdone Póngale como siempre Mi santa fe de sangre La chilena La chilena La chilena En vez de agonía Terrible tormento Trato de olvidarla De agarra Abrazo me vino Papá No te estás Tampoco Te llamaste a cuento El reto me dice Papá, ya no tomes Si no le importó, se fue y nos dejó Que Dios la perdone